Bueno, me decidí por primera vez hacer un video de Kundalini Yoga y compartirlo de esta manera gracias a una persona en Colombia, en Bogotá, alguien que quiero mucho y que hace un par de semanas me pidió que compartiera alguna meditación para ayudar a superar un estado depresivo, entonces digamos que de alguna manera este mismo proceso lo he realizado con otras personas que sé que en este momento están diciendo, yay, por fin se decidió a intentarlo y a mandar el video, esta semana me conseguí una cámara y dije, bueno, lo voy a hacer, a veces considero, no sé si es por una falsa creencia o qué, pero que no soy muy buena con el tema de la tecnología, grabar videos sobre mí misma y compartirlos después me da un poquito de timidez, tengo que confesarlo, a pesar de que, pues sí, debería estar entrenada para esto, pero hace parte también, hace parte también de este entrenamiento y sobre todo esta nueva era en la que estamos, en la que estos medios se hacen tan presentes y es una forma también de compartir, digamos, las herramientas que tenemos y que hasta ahora nos han ayudado a mejorar de alguna manera nuestra vida y yo quiero compartir esta herramienta porque a mí particularmente me ha cambiado la existencia, la meditación, entonces ese encuentro con el alma, ese encuentro de saber que el maestro, el gurú que tantas religiones reconocen o sí, como esa energía que muchas veces ponemos afuera, en realidad ella está también dentro de nosotros y se manifiesta dentro de nosotros como una fuente inagotable de sabiduría, entonces esta es una manera también de, para mí, de agradecer porque he podido recibir los beneficios de esta práctica, porque día a día sin quererlo estoy como acompañando el proceso de gente que quiere empezar a meditar, que quiere aprender a meditar, que quiere tomarse un tiempo para hacerlo y desarrollar y hacer de esto una práctica en su día a día, entonces digamos que para mí compartir estas herramientas ha sido una de las cosas que más me ha traído felicidad, encontrar en la forma de transmitir las enseñanzas también gratitud y mucha felicidad y mucho amor, que tiene que ver con un amor incondicional, entonces esta meditación que quiero compartir hoy se llama meditación del escudo divino para la protección y el positivismo o la positividad, está como traducido de dos maneras diferentes, es una meditación sencilla que me gusta enseñar mucho a las personas también que apenas están iniciando en kundalini yoga porque trabaja con un mantra como una semilla de sonido y esta semilla va a ayudar como a conectar tu propio campo electromagnético con el campo electromagnético divino, universal, que está todo el tiempo proveyéndonos, proveyéndonos, todas las cosas, entonces es especial para cuando estamos tristes, muy deprimidos o cuando ya después de un bastante tiempo como de estar muy achicopalados, achicopalados decimos en Colombia, la energía está como reducida y nos sentimos que ni siquiera tenemos fuerza para nada, entonces es una meditación muy bonita que nos va a ayudar a conectar con esa fuente universal que nunca se agota, que siempre nos está proveyendo y es que tiene que ver también el sonido que vamos a utilizar en esta meditación, es el sonido ma y creo que también esta es mi forma de hacer un regalo para todas las mujeres, mamás y no mamás porque tenemos esa capacidad de ser madres de muchas maneras, entonces ese sonido se proyecta a través de toda la meditación y a través de esa corriente de sonido y esa conexión que se establece con digamos que ese campo que está proveyendo esta energía tan hermosa hacia nosotros, lo que va a suceder es que el campo electromagnético se fortalece enormemente, entonces vamos a empezar con la meditación siempre en cualquier práctica de Kundalini Yoga, debemos empezar con el Ai Mantra y el Mangalacharan Mantra, que son los dos mantras digamos principales con los que se abre la práctica y el primero es un mantra con el que tú estás saludando a tu maestro interno, lo que estábamos diciendo ahorita, reconocemos que hay un gurú que es gurú como de la oscuridad hacia la luz, es ese guía que está dentro de nosotros y saludamos a ese guía que está dentro de nosotros, que está también en todas las demás personas, que está también en todas las cosas de la naturaleza, en el universo, en el movimiento de todas las cosas, pero está dentro de nosotros también entonces identificamos de una manera muy especial esa conexión con nuestra alma y nos permitimos saludar reverenciar a ese guía que está dentro de nosotros, esa es la primera cosa y el segundo mantra que es el Mangalacharan Mantra, hay un link que también donde ustedes colocan Adi Mantra, van a aparecer los mantras y van a aprender la pronunciación y es un mantra que nos ayuda también como a expandir nuestro campo electromagnético, a fortalecerlo y hacer que es un mantra básicamente un mantra de protección, entonces usamos esos dos mantras para abrir la práctica y vamos a ir directamente a la meditación yo voy a utilizar una música que es de Ajit Kaur, que también está en YouTube, en Spotify como que hay muchas maneras de acceder a la música también y la meditación que vamos a hacer hoy es solamente 11 minutos vamos a hacer 5 minutos y medio por un lado, 5 minutos y medio por el otro lado porque hay que cambiar la posición de las manos pero es muy importante que si ustedes tienen tiempo y quieren ir mucho más profundo en el proceso meditativo se den la oportunidad de experimentar esta meditación haciéndola 22 minutos o 31 minutos o 62 minutos eso es todo, no voy a hablar más porque si no esto se vuelve puro bla 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 y lo que queremos es algo bien bonito que suceda en nuestra energía en la práctica entonces para eso por favor te vas a sentar con los ojos cerrados con tu espalda larga el mentón levemente hacia adentro tal vez moviendo los hombros un poquito para abrir el centro del corazón y ajustando tu espalda perfectamente y vas a traer toda la atención a la respiración observando cómo está ese flujo de la respiración dentro sin juzgar, solamente observar el aire que entra y sale y ahora por favor vas a afrontar tus manos con fuerza y vas a traer las palmas al centro del corazón frente al centro del corazón los dedos vulgares van a tocar levemente el esternón y manteniendo esa conexión con tu respiración percibes tu columna vertebral como ese puente hermoso que conecta el cielo y la tierra en tu experiencia humana entonces percibes la energía del cielo entrando a través de tu columna vertebral y al mismo tiempo toda la energía de la tierra sustentando todo el peso de tu cuerpo y a la vez esa energía entrando por la base de la columna y en el centro el centro de tu corazón conectado en esta experiencia humana hermosa en el centro de tu cuerpo inhala exhala profundo exhala exhala inhala exhala inhala exhala inhala para vibrar el Adhi mantra OM NAMO GURDEF NAMO OM NAMO GURDEF NAMO OM NAMO GURDEF NAMO MANGALACHARAL MANTRA OM NAMO GURDEF NAMO OM NAMO GURDEF NAMO OM NAMO GURDEF NAMO Inhala profundo Exhala y por favor mantén las palmas de las manos sobre el centro del corazón Y ahora por favor pon una intención en esta práctica del día de hoy, en esta meditación del día de hoy Con todo tu amor, con toda tu entrega Ese aspecto que tal vez está siendo difícil en este momento Esa emoción O esas acciones que estás repitiendo, creyendo que no puedes salir de ellas Que están haciendo que tu vida a veces sea un poco más pesada, densa Círculos de los que no logras salir Coloca la intención que quieras en este momento Puede ser algo con lo que estás teniendo dificultad, pero también algo con lo que estás muy agradecido, muy agradecida Inhala Inhala Exhala Muy bien Ahora Vamos a empezar la meditación Entonces lo que vas a hacer, por favor Si es necesario, puedes usar el cojín o el block o lo que sea que necesites Lo primero que vas a hacer es traer la pierna derecha flexionada O sea, esta cunita del pie va a encajar perfectamente en tu otro pie apoyado Entonces la pierna derecha La rodilla derecha flexionada Colocas la mano como en forma de una conchita Como si estuvieras escuchando a alguien Como que alguien te va a contar un secreto Entonces tú pones la mano como en una conchita La otra mano está en forma de puño Y la vas a apoyar el brazo izquierdo Atrás de tu espalda Si es necesario, porque la postura es muy difícil Puedes utilizar un cojín o una base que te ayude a mantener, digamos, el nivel Pero lo más importante es que realmente estés cómodo Tratando de tener la espalda larga con el mentón hacia adentro Y vas a empezar a vibrar el sonido MA Este sonido vibrando con fuerza desde el centro del corazón ¿Ok? MA es el mismo sonido que un bebé hace llamando a su mamá Entonces, en este caso el alma es el bebé Y la mamá es el universo Entonces estás llamando con ese sonido, esa energía universal Que te sustenta, que te provee, que te alimenta Y que te va a ayudar a expandir tu campo electromagnético Tu aura, si estás muy bajito de energía Y si no estás bajito de energía, igual estás haciendo la meditación Te va a ayudar a expandir esa sensación de plenitud Y ayudar a que ese amor también sea comunicado a otros Entonces, planta del pie, derecho al piso Rodilla derecha Mano que apoya en forma de concha Como escuchando el sonido La otra planta del pie, el arco del pie está contra el talón Y la mano se flexiona así en puñito Las cierras y mantienes la espalda extendida Y eso es todo cantando MA Yo coloqué aquí cinco minutos y medio para hacer por primera vez el lado La tecnología, ¿sí ven? Colocas la mano y empiezas a vibrar desde el centro del corazón Má 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 La, 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 la. La, 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 la. 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 Cantando desde el corazón, con fuerza desde el corazón. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Y ahora por favor cambia la pierna, vas a traer la pierna izquierda con la rodilla izquierda apuntando hacia el cielo, la mano derecha haciendo un puño, haces una conchita con la mano izquierda que va a la oreja izquierda y continúas vibrando desde el corazón con todo tu amor, con toda tu entrega, con toda tu confianza en ese universo divino que te entrega todo lo que necesites. Y ahora por favor cambia la pierna, vas a traer la pierna, vas a traer la pierna. Mamá 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no.